hola princesas bienvenidas un día más al canal queréis recrearnos la vista durante unos minutos pues mirar estas preciosidades de blusas en tendencia de moda para este otoño invierno son todas preciosas de diferentes estilos realmente las blusas es algo que a todas nos encantan las podemos combinar de tantísimas formas y en ocasiones tenemos blusas yo personalmente de hace muchas temporadas y las sigo llevando pero cada temporada los diseñadores siempre digo que se esfuerzan en sacar nuevos modelos más bonitos o quizá diferentes a los que ya tenemos y no podemos dejar de caer en la tentación aunque tengamos 100 blusas en nuestro armario en ocasiones de adquirir alguna nueva y si no fijaros en todos estos modelos de blusas algunas son muy elegantes y sofisticadas y otras son de estilo más sencillo pero realmente son todas todas preciosas se están llevando muchísimo la gasa la blonda la seda el satén el raso y respecto a los colores vais a ver que se llevan absolutamente todos tanto los que pantone nos ha propuesto en tendencia de moda como todos los demás así que hay blusas realmente para todos los gustos está en color verde con un lazo en la cintura y las mangas pisadas no me digáis que no es una auténtica maravilla y que no la incorporarías a vuestro guardarropa yo personalmente pues sí está en tono mostaza también es preciosa o extra en tono rosa chicle también es muy femenina muy fina esta de topitos de gasa también es preciosa es que la verdad las veo y como siempre os digo me las quedaría si no todas casi casi el 90% os aseguro que sí está en color vino fijaros en el detalle de los hombros esta otra también en un tono teja muy sencilla muy fina pero muy muy elegante está también de gasa recordar que la gasa se está llevando muchísimo y las transparencias también vais a ver algunas bastante transparentes que con esas tenemos que tener un poquito de cuidado que utilizamos debajo pero son muy muy bonitas muy elegantes está por ejemplo de cuadros en tono rosa y tono teja también es muy muy bonita para llevarlas por ejemplo con unos jeans un pantalón blanco y que me decís de esta de color verde de un tejido fluido con botones también es elegantísima y de un estilo muy muy atemporal las blusas ya las vimos esta primavera verano y la tendencia en muchas de ellas sigue igual con lazos en la cintura está en tono vidrio no también elegantísima preciosa la verdad si tuvieseis que elegir una cual elijaríais seguro que es muy muy difícil mirar esta otra también de gasa en un tono vino preciosa muy original es lo que os digo podemos tener muchas blusas en nuestro armario pero siempre salen modelos diferentes y nos vemos sentadas a escoger alguno está también preciosas con vangas o versailles y un estampado esta de satén en tono dorado no me digáis que para una fiesta para una celebración no es una muy muy buena opción con una falda o un pantalón blanco o en negro o en beige marrón también podría quedar muy muy bien fijaros está lo que se ha dicho anteriormente muy muy transparente la modelo lo lleva con un top le queda perfecto genial o esta otra también para un fin de año para unas navidades preciosas toda de lentejuelas qué bonita que es claro que para el día a día es un poco difícil de llevar pero para una fiesta o una ocasión especial es ideal la que acabamos de ver en blanco era preciosa o esta otra también hay modelos más sencillos como este que estamos viendo muy bonito pero hay algunos que realmente son son espectaculares esta es bonita pero es sencilla básica para el día a día muy ponible cierto o esta otra también pero hay algunas que realmente son auténticas obras de arte esta verde de mangas acampanadas preciosa la podemos llevar en invierno y también por supuesto en primavera aquí vemos una transparente muy muy transparente esta ceñida también es muy elegante aquí la lleva con unos jeans pero con un pantalón de color negro o blanco o nude quedaría preciosa o esta otra plisada ya sabéis que los plisados los estamos viendo muchísimo en vestidos y en faldas pero empezamos a verlo también en blusas está con un estampado muy otoñal también de gasa preciosa está en tejido brillante también es muy muy bonita muy básica estilo camisero pero el tejido le da ese aire de lujo de sofisticación como esta en gris por ejemplo esta en terciopelo con mangas acampanadas también es muy muy bonita para una fiesta una celebración una cena y que me decís de esta preciosa fijaros en las mangas de gasa con lentejuelas esta también fijaros en el bordado de la cintura como os decía princesas que por muchas que tengamos nunca tenemos las suficientes pues nos van saliendo modelos nuevos y en muchas ocasiones no nos vamos a poder resistir fijaros en esta un estilo muy sencillo muy clásico pero fijaros en los hombros con blonda para hacerla un poquito diferente esta otra también es muy sencilla el color azul rey es el color de la temporada de este otoño invierno esta en tono mostaza preciosa elegantísima esta en tono marrón fijaros que bonita que es es que la verdad me enamoro de todas o al menos de casi casi todas otras otra con mangas prisadas fijaros que preciosidad de blusa esta otra en tejido satinado con estampado preciosa también otra transparente con volantes o chorreras creo que este tipo de volantes en el cuello se le llama chorreras no sé si alguna lo sabéis decídmelo porque creo que es así otra transparente preciosa esta en rosa palo fijaros que cosa más bonita otra en satén o seda en tono champán muy muy bonita o esta otra auténticas maravillas preciosa esta también bueno princesas hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y recordar cuidaros cuidaros muchísimo princesas chau 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 ch